El baloncesto Sevilla está en su casilla de victorias tras superar el último suspiro a Montaquit Juan Labrada por 69-81. Antes del arranque del choque, los jugadores de ambos conjuntos quisieron dar ánimo a Cal Kyrich, operador recientemente de un tumor cerebral. El primer cuarto tuvo dominio y visitante. Alfonso Sánchez, Bojan Natsvar, Scott Bamford y Adrian Balvin fueron los principales responsables del 13-29 con el que finalizaron los primeros 10 minutos. Los de Zantabak reaccionaron en el segundo periodo con un parcial de salida de 16-2 liderado por Ernest Scott que acaba anotando 5 triples. Además, los fonadriños se mostraron más intensos con un Chema González capaz de correr todo el campo para taponar a la Dontai Henton. Pese a ello, Baloncesto Sevilla llegaba al descanso por delante 43-44 gracias a los puntos de un Natsvar que terminó con 16 tantos. Sin embargo, el mejor hombre de los sevillanos fue Scott Bamford y la reanudación en cada unos 7 puntos consecutivos para poner a los suyos 10 arriba. Pero lejos de venirse abajo, los locales afrontaron el último cuarto con 4 puntos de ventaja con el liderazgo de Geno Dantavo capaz de marcarse a jugadores como este. Tras un intercambio de parciales, el buen aceler en la pintura de Josep Sobin, que fue el mejor de choque con 22 de valoración, llevaba el encuentro a un desenlace incierto. Y ahí emergió la pareja Vanford Balvin. Dos alianos consecutivos de la pareja sevillana ponían 4 arriba a los hombres de Luis Casimiro a menos de 30 segundos para el final. Una canasta de Sobin y una buena defensa con la breña permitieron a los de Zantabak disponer de una última posesión para ganar o para forzar la prórroga. Marco Popovich logró un extremo y una opción de tiro. Se la jugó con una bomba, pero su bandeja quedó corta. Alegría entre los jugadores de un baloncesto Sevilla, que se estrena esta temporada con una trabajadísima victoria a domicilio.